¡Hola amiguitos! Bienvenidos a un nuevo episodio protagonizado por Delilah Conache. En el capítulo de hoy quiero hablar de unos productos coreanos de la famosísima marca Tony Moly, pero contrario a lo que hace famosa la marca que son los productos de skin care y de maquillaje, esos son productos para el cuidado del cabello. La última vez que tuve la oportunidad de hacer un viaje normal fue cuando compré estos dos productos y uno de ellos es un gel reconstructor. Aquí tengo la botella, la verdad es que está un poquito así como sucia, maltratada, porque la dejé mucho tiempo en el baño, entonces como que le estuviera cayendo el agua y así, hizo que se pusiera fea, por eso se veía así, pero solía ser como más morada. Y cuando lo compré, la verdad es que no me fijé mucho qué onda con los empaques, nada más los agarré de, ay pues me voy a llevar este, me voy a llevar aquel, y no me fijé que este no es un tratamiento. En la parte de aquí dice que es para daño y cuidado del cabello, que para tener como un complejo natural y como con un aceite. Lo que no me fijé es que es un gel para peinar el cabello, entonces cuando lo quise usar pues como gel de reparación me di cuenta y fue de, ah, bueno, pero ni modo. Pero este sí es un gel para el cuidado del cabello, o sea aquí dice que es un serum. Bueno, a pesar de que tenía este guardado en el baño, no me había dado la oportunidad de probarlo como tal, y esta semana me di a la tarea de estarlo utilizando pues varios días para ver cómo funcionaba, y de hecho pues grabé unos pequeños clips antes de comenzar. Por otro lado, mis puntas sí están bien secas, pero bien secas. Y ahora quiero probar aquí en vivo mostrándoles más o menos cómo es mientras les voy describiendo mi experiencia. Cuando lo saca se ve así, se súper resbala y de hecho deja como agüita debajo del gel. Y al momento de aplicarlo en el cabello, pues sí huele mucho como cuando entras a las estéticas, que te da el olor así machín a estética, a eso huele exactamente. Lo que notas en cuanto te lo pones es que se empieza a evaporar. Entonces tú te lo vas poniendo en el cabello y sientes cómo se evapora y otra vez está seco. Y pues ya lo cepillas para que se acomode y la chingada. Y si lo notan, duele. O sea, como que se enreda y se siente medio pajoso. Yo inicialmente pensé que era un tratamiento de esos que usas en el baño, así como tipo acondicionador o una ampolleta, pero ya que leí bien el empaque me di cuenta de que se usa después del baño. De hecho viene medio raro escrito, porque la primera vez que lo usé, sí me lo puse pues estando en la regadera y luego ya descubrí que no, que es after shower. Y pues ahí fue cuando empecé a notar eso de que después de un ratito ya se empezaba a secar. Y me llamó mucho la atención. Y lo primero que pensé es de, mmm, se me hace que esta cosa tiene alcohol. Y efectivamente. Y efectivamente el segundo ingrediente es alcohol de Nat, después de agua. Y la verdad, la verdad, yo este producto lo estoy odiando, porque después de la primera aplicación, o sea, la segunda, sentía mi cabello bien seco como paja. No sé por qué dice que sirve como para revitalizar y así. Básicamente todos los ingredientes son siliconas y tiene alcohol, entonces no entiendo qué onda. Y hasta incluso pensé, pues a lo mejor es como para peinarte o algo así, pero en sí no sirve para manejar tu cabello. Solo sentía que me lo dejaba cada vez más feo y más arrugado y más pegajoso y así bien raro. Entonces, ese producto se me hizo súper extraño. De hecho, lo busqué y ya no lo encontré en la página, entonces supongo que lo descontinuaron. Por otra parte, este gel sí se me hizo así como de wow. De que tiene todo lo que nuestras mamás buscaban cuando nos peinaban, antes de mandarnos al colegio, para que quedáramos súper relamidas o los niños con los pelos bien parados. Porque este sí tiene mucha resistencia. De hecho, este pues obvio no estaba en la regadera y el empaque no está así todo madreado como el del otro. Se ve casi igual, solo que este es completamente transparente y no se resbala porque pues no tiene alcohol. Retiro lo dicho, sí tiene alcohol. De hecho, es el tercer ingrediente y también es alcohol de nat. El alcohol de nat o desnaturalizado es un alcohol de cadena corta que pues es un alcohol secante. Y tiene una sensación como refrescante, al igual que el alcohol etílico y la acetona. No es tan bueno porque al sentirse como refrescante, tú piensas que estás hidratando tu piel, aunque en este caso es cabello. Y en lugar de estar refrescando o hidratando, lo que pasa es que se deshidrata porque te elimina como la grasa y las células, entonces tu mismo cuerpo se protege de esa como astringente, por así decirlo. Y lo que hace es que se produzca más grasa. Entonces el pH se desbalancea y produce el efecto contraproducente de lo que tú estás buscando. Y pues me voy a levantar estos pelillos para que vean cómo quedan. Y pues ahí voy a quedar como Betty la Fea. La verdad es que me quedó una sensación bien chiclosa. No me acordaba que quedaba esto así. Y no me gustó. En sí, estos productos no me gustaron para nada, ninguno de los dos. Y sí me quedé de, ay no, Tony Moly, dedícate al skincare porque en el cabello fallaste. Y sí me acuerdo que antes había unos productos que eran así como ampolletas que venían en un empaque como de lechita o algo así. Y estaban muy bonitos, pero la verdad es que ahora dudo de su eficacia viendo estos. Ay, no me gustaron para nada, nada, nada. Y se me hace muy extraño porque los coreanos son bien exigentes en todo esto del cuidado del cabello, de la piel, de todo. Y bueno, amiguitos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido de algo para que si ven estas dos marcas, bueno, estos dos productos de la marca Tony Moly, les saquen la vuelta y no se confíen porque la verdad es que hasta ahorita parece ser que mejor deben de concentrarse en skincare y en belleza porque en cabello no, no le están atinando. Y pues espero estar aquí el próximo viernes. La verdad es que me había ausentado porque me tomé unas pequeñas vacaciones y sorpresa, en mis vacaciones me enfermé y pues como estaba toda mocosa y tosigienta y así, pues mejor ni grabé nada pues porque iba a estar a medio video. Espero que todo quede bien y que nos sigamos viendo semana con semana como lo habíamos estado haciendo hasta ahora. y pues nos vemos. Espero que se hayan divertido, se suscriban al canal y le dejen un comentario o una manita arriba en este video. Bye. Bye. ¡Gracias!